El alcalde de Madrid, con el ayuntamiento en corporación, visita al jefe del Estado en el Palacio del Pardo. Asiste a la entrevista el ministro de la Gobernación. El conde de Mayalde, después de exponer la labor municipal de los últimos años, ofrece a su excelencia los títulos de alcalde honorario e hijo adoptivo de la villa, como prueba de reconocimiento por sus desvelos hacia el municipio de la capital de España en los 25 años de la paz española. El generalísimo pronuncia unas palabras de agradecimiento por la distinción recibida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.